Lo único que necesitaremos, aunque posiblemente venga en la caja, pero si no el cable vale dos euros, es un cable OTG, y conectaremos en la ranura del dispositivo. Bueno, aprovechamos para deciros, como podéis comprobar, también tiene el sello de Sony, lo que significa que el teléfono es sumergible. Ahí está la CD. ¿Dónde vas? Es arriba en la izquierda. Aquí, no te encontraba. Como veis, tenemos el teléfono conectado a un iPhone, automáticamente lo ha detectado. Si no lo hubiese detectado, no había ningún problema, nos vamos a Expedia Transfer. Le damos a siguiente, decimos que queremos conectar un iPhone. Le damos con un poquito más de cariño y automáticamente ya lo sincroniza. Siguiente. Y ya se está preparando para sincronizar. ¿Habéis visto? Aquí tenemos el iPhone de Apple que no hemos tocado para nada. ¿Vale? Podéis observar que no es una maqueta. Dejamos que trabaje el dispositivo. Mientras lo está pasando la información, os vamos a mostrar el mismo ejemplo con un modelo Android. ¿Vale? Porque es que eso le también ha pensado en aquellos clientes que pasan de la compañía coreana, por ejemplo, al gigante japonés. En este caso, para que funcione, tan solo necesitamos un teléfono que funcione con o que opere bajo Android Jelly Bean. ¿Vale? En este caso no hace falta ni siquiera un cable OTG. Directamente se puede transferir a través de conexión Wi-Fi o NFC. Activamos en otros servicios. Le damos a NELS. Evidentemente, este es el que envía. El otro modelo es el que recibe. ¿Vale? Cogemos Android Phone. Le damos a siguiente al de Samsung. Nos dice si los queremos conectar a través de PIN, o sea, a través de Wi-Fi o con NFC. Vamos a hacerlo con PIN. ¿Vale? Ya la ha detectado. Nos aparece aquí, bien, que tenemos que poner. Tan sencillo como lo introducimos. 1, 2, 7, 3, 5, 1, 4, 3, 1, 6, 2, 3. Le damos a conectar. Le damos a aceptar. Y mientras sigue conectando, vais a ver. Mira, ya se ha detectado. Venga, ahí ya se está pasando toda la información. ¿Vale? Como veis, son 8,3 GB. Y está pasando la velocidad de forma bastante rara. ¿Vale? Vamos a pasar al otro modelo para que veáis cómo queda una vez pasados los datos. Como podéis observar, ¿vale? Ya se ha pasado todo. Ya te informan que se han pasado tanto los contactos, registro de llamadas, las conversaciones realizadas, calendario, notas, footmark, las fotos, aplicaciones e incluso la música. Pues tal, como os he comentado antes, está el sistema de Sony, Superia Transfer. Te permite pasar incluso los vídeos que tengas o música que tengas en ahí. Definitiva, la verdad es que en este caso se ha hecho un gran trabajo. El gran problema que tenía muchos usuarios hasta ahora era en el tema de transferencia de datos. Y bueno, un paso bastante interesante que está disponible a partir del modelo Z1.